Vale, antes de empezar con el vídeo, antes de empezar la reacción con el vídeo, quiero que penséis conmigo una cosa, ¿vale? Vosotros sois muy fan de Remo Switch, vosotros jugáis muchísimo a Remo Switch, ya sea tanto en PC como en otras plataformas Eh, vale, pues un día con los colegas sale la conversación de ponerle a la mejor escopeta del juego una ACOG, ¿vale? Lo pones por Reddit, lo pones por cualquier red social y la gente lo empieza a valorar un montón y la gente lo empieza a retuitear La gente lo empieza a hablar un poquito sobre el tema y voilà, Ubisoft muy pocas veces actuando y haciendo caso a lo que es esa presunta comunidad Que quiere que a la mejor escopeta de Remo Switch se le incorpore una ACOG, una mirilla larga, ¿vale? Eh, vais a ver ahora mismo a la escopeta, eh, que me refiero, muchos de vosotros ya sabéis cuál es Este vídeo es de hace tiempo, quiero decir, lógicamente meses después esta escopeta seguía manteniendo lo que era la mirilla larga Pero la nerfearon, ¿cómo no? Ubisoft haciendo caso en las mejores situaciones Eh, pues sí mi gente, vídeo original aquí abajo en la descripción y sí, estamos con ahora mismo la escopeta que como bien podéis ver en el título aquí arriba Bosch SG Eh, el arma de Vigil, la escopeta de Vigil y Dokkaebi Eh, vamos a pasar por el vídeo Esto es como si vosotros ponéis un tuit y se vuelve millonario, ¿vale? Atentos, atentos Atentos Como digo, muy pocas veces Ubisoft haciendo caso a lo que es la comunidad Semanas después ¡Vos SG! Con escopeta Y cuando ves esto, dices, estos son los de Ubisoft, ¿vale? Hostia, ¿qué acabamos de hacer? ¿Vale? Esa es la palabra que yo pienso que Ubisoft dijo en el momento que implementó esto y se dio al público, ¿no? Hostia, ¿qué acabamos de hacer mis compañeros y yo? Prosigamos con el vídeo A ver, yo cuando veo esto, quiero decir Me hago mi paja mental, quiero decir Yo me hago mi Vladimir y me voy a acostarme Pero Es que lo más gracioso de esto es que Ubisoft Hiciese caso a lo que de verdad es la comunidad Que como, que repito Muy pocas veces hace, ¿vale? Lo hiciese en este preciso instante y momento ¿En qué cabeza cabe de meterle una ACOG a una escopeta Que literalmente Podías hacer un Spawn Pick con ella Y usarla de francotirador ¿En qué momento? Ubisoft En qué momento Repito Semanas después Ubisoft Nerfea la escopeta A chantar ¿Para qué? Venga, que siga pasando No, ahora en serio Ahora en serio Ahora en serio Quiero que me llegáis en los comentarios que pensáis Quiero decir ¿Vosotros en serio pensabais? Quiero decir ¿En serio pensabais que esto iba a acabar bien? Quiero decir Quiero decir ¿En qué cabeza cabía? Bueno, en los monos de Ubisoft Yo sé que Cabeza tienen Y Pero cerebro no tiene ninguno ¿Vale? Pero ¿En qué cabeza cabe? Que vaya a ser un éxito Escopeta Que es un francotirador Igual a un francotirador de Glass Por ejemplo Con ACOG ¿En qué cabeza? Porque a mí no Yo fíjate, ¿eh? Fíjate en mi cabeza Que encima es grande A mí no me cabe No me cabe No me cabe No me cabe Yo veo Yo veo un Spambik Yo veo un Spambik En defensa En defensa Con esta escopeta Y veo Que mata de un tiro a la cabeza Y mi cerebro se colapsa Se vuelve retrasado No sabe qué hacer No sabe formular No sabe Añadir una palabra No sabe Gesticular ese pensamiento No sabe hacer nada ¡Nada! ¿Vale? Entonces Bill Stop Es que he llegado a un punto En que Quiero decir En los comentarios Por favor Quiero saber vuestra opinión ¿Vale? Quiero saber vuestra opinión Si tenéis Una cabeza de mono O una cabeza como Cualquier ser humano Que no sea los de Ubisoft Lógicamente ¿Vale? ¿Por qué? A ver Hoy 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 me veréis más bajo De lo normal Yo lo sé Me doy la espalda No me quería mover de la silla Lo dejo así Pero sinceramente Ah, vale Esto lo hemos visto Amigo Dime que te lo haces Amigo ¡Cabula! Hostia Que me quitas el clip Me cago en la hostia Bueno, lo que os iba diciendo ¿En qué cabeza? Tío, quiero decir Yo no sé A lo que quería llegar Ubisoft Con el sentido de ponerle A una escopeta ¡Una eco! A una escopeta A una escopeta Voy a dejar el vídeo de fondo Porque luego os molesta Es que dure mucho el vídeo Que no sé qué Pero es que yo me lo iba a hablar Y ya sabéis dónde acabo Pero a una escopeta La cual Estaba ya Rota En el sentido de que Ya había gente Que hacía spawn pick Con esa escopeta Con mirilla holográfica ¿Vale? Eh ¿En qué cabeza de mono Cabe Ponerle una aco A esa presunta escopeta Lógicamente Semanas Un mes después Que sigan pasando Que sigan pasando ¡Escopeta nerfeada! ¿Y sabéis dónde está ahora la escopeta? ¡En el puto suelo! ¡En el puto suelo! ¡No lo han podido pisotear más! ¡No! Perdón No, es que Está tan abajo Está tan en la oscuridad Que sinceramente Bueno, este es el buff del guide Que sinceramente Yo no la veo Está tan abajo Que yo no la consigo ver ¡No la consigo ver! ¡Está! ¡Está pisoteada! ¡No la veo! No, pero sí Yo qué sé, tío Yo qué sé Realmente No sé Solo la lista, ¿no? Solo la lista Solo la lista ¿Cómo si tú? Esto pasa No sé si lo han arreglado Pero Esto pasaba cuando salió El pavo ese Bueno, a ver Voy a tirar el chicle Perdón No sé Es que Lo he dicho No sé qué sentido tenía Pero sinceramente Lo hicieron Yo creo que Yo creo que la gente Lo decía ya Lo hacía Perdón Más por el meme ¿Sabes lo que te quiero decir? Lo hacía más por el meme Y lo compartía más por el meme Hermano Quiero decir Una escopeta con Akog ¿En qué momento Íbamos a ver nosotros Eso en R6? ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces Pues yo Entiendo de que la gente Pues joder Este es la bucuridad de su casa Cualquier cosa Y comparta eso Le haga gracia Pero ya sabéis Dónde está la gracia Cuando te hace una persona Un spam Desde su puta casa Un spam pick Que te mata Una escopeta con Akog Ya sabes la puta gracia que hay ¿No? Grande amigo Lo he hecho Y ahora me diré Dónde está la escopeta Señores Ahora me diré Dónde está la escopeta Porque yo No la veo Está tan oscuro el suelo Que no lo veo Está tan pesotea Que no la veo Señores Más pesotea No la veo más Te entra la mierda Ahí No la veo ¿Sabes? Entonces lógicamente Pues eso Lo voy a dejar un poco Con la duda ¿No? En qué cabeza había En qué cabeza estaba En ponerle una coja A la escopeta ¿No? Sinceramente Que hay que que te diga Algario sigue estando La En la voz Creo Sí Sigue estando Pero a diario Es una puta basura La escopeta Es una puta basura Las cosas como son Pero bueno Sinceramente Pues ya está ¿No? ¿Qué quiere que te diga? No sé ¿Sabes? Ya sé que hay monos Trabajando para Ubisoft Todo lo que tú quieras Pero joder Yo que sé Realmente ¿No? Bueno Este amigo Que ahora mismo Es más desgraciado Que yo ¿Vale? Este amigo Es más desgraciado Que yo Aquí lo podéis estar viendo ¿Vale? Pero Pero de hecho Sinceramente La verdad que sí No es que Sinceramente Yo en 2020 ¿En qué día estamos ya? En 4 de junio Yo no me Yo no me creo Sinceramente Lo que se hizo Con esa escopeta No lo creo No me lo creo No me escape a mí En la cabeza No le saco una explicación ¿Sabes lo que te quiero decir? No me No me sale ¿Qué? ¿Qué? ¿Sabes? Pero no sé No sé Chavales ¿Qué haces Hombre? ¿Qué hace el niño Prodigio? ¿Qué hace el niño Prodigio? Traductor por favor En los comentarios Por favor Traductor Traductor por favor Traductor Bueno a ver Yo solo quería hablar Del tema Quiero decir Voy a dejar este último clip Y nos vamos a definir ya Pero vamos Que Que ese es mi punto de vista Señores Que Bueno ahora hablaremos Un poquito más Pero sinceramente Vamos Estos son más Caramelo 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 Espero que esto lo estéis viendo Aunque creo que no Pero bueno Me la sudo Caramelo Espero que esto Esto Sepas Que esta gente Es más mala que yo Contra un escudo Venga Fíjate Fíjate bien Fíjate bien Fíjate bien Fíjate Mira Fíjate Venga Achantazo Bueno a ver Lo que os iba Hablando Yo no sé Actualmente En que cabeza También Quiere utilizar A día a día Lo que es la escopeta Esa La voz Teniendo Lógicamente Lo que es el fusil De Docaevi Y teniendo Lo que es el arma Principal de Vigil No sé Qué mono de feria Utilizará A día de hoy Esa escopeta Habrá alguien 100% Yo soy nefasto Con esa escopeta De siempre lo he sido Pero Dejadme en el comentario Que pensáis Como estaba antes Si os parecía rota Aunque como pongáis En el comentario Que no estaba rota A lo mejor os pego Un permaban Es broma Lógicamente Pero sabéis Lo que os quiero decir Así que nada Yo con esto Me voy a despedir Un fuerte me gusta A todos Es un abrazo Espero que lo estoy pasando De puta madre De puta madre No Ya lo digo yo Aunque de puta madre Os lo vais a ir viendo Mis vídeos Pero De puta madre No lo estés pasando Porque estáis en cerros En vuestra puta casa Sin hacer nada Pajeándonos nada más Pero bueno Lo que os iba diciendo Un like Una suscripción Activa la campanita Para más vídeos Y os quiero mucho Señores Nos vemos mañana Venga Chao Venga Un placer Adiós Venga